La Fiscalía General del Estado de Tabasco dio cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de lesiones calificadas en contra de una persona quien tras presuntamente cometer los hechos en el municipio de Cárdenas, ingresó a Estados Unidos para sustraerse de la acción de la justicia. La buena relación de esta institución de justicia con la Embajada de Estados Unidos proveyó los canales indicados para lograr el cruce de información y dar con su paradero en el vecino país del norte, para más tarde efectuar su traslado a territorio nacional donde se le pudo dar cumplimiento a la orden de aprehensión. La deportación controlada del presunto responsable del delito cometido en agravio de una fémina en el año 2016 estuvo a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con quienes esta Fiscalía General del Estado mantiene comunicación para este tipo de asuntos. En contra de Ángel N. existió una orden de aprehensión por el delito de lesiones calificadas girada por el juez primero penal de primera instancia del sexto distrito judicial, con sede en el municipio de Cárdenas, de acuerdo a la causa penal 033-2016. Trabajo de investigación de distintas áreas de esta Fiscalía General del Estado, apoyados por la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos, ubicaron a Ángel N. luego de cruzar la frontera a los Estados Unidos, por lo que en colaboración con las autoridades de aquel país, se logró su localización. Ángel N., que fue deportado a través del puerto de entrada en Texas y Matamoros, Tamaulipas, donde hizo su aseguramiento y trasladó a Tabasco, ya fue presentado ante la autoridad judicial, que ordenó su detención y quedó formalmente recluido en el Centro de Readaptación Social Las Palmas, del municipio de Cárdenas. Noticias TVT.